El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, invitó a los colombianos a votar este 27 de octubre sin presiones de ningún sector político y escoger a conciencia a los mejores candidatos. Es una invitación especial a todos los colombianos que el próximo 27 de octubre acudan a las urnas, acudan de manera democrática, tranquila y sin presión alguna de ningún sector político. A escoger al mejor de los candidatos, al candidato que les guste, al candidato de las mejores propuestas. Es importante que escojan bien para que no se quejen tanto. Nos quejamos porque se votó por X o Y personas pero resulta que no escogemos a los mejores. Los invito a escoger a los mejores alcaldes, a los mejores gobernadores, a los mejores diputados, concejales, a los mejores ediles. Escojamos bien porque tengamos una mejor Colombia en muy poco tiempo.